Más de 220.000 estudiantes se integran en los coros escolares de Nicaragua. En todo el país se han conformado 7.837 grupos corales en igual número de escuelas. Los coros estudiantiles Rubén Darío son una de las caras visibles del Ministerio de Educación que están en evolución constante. Estamos hablando de que hay un repertorio de más de 33 canciones que han practicado desde el 2016 hasta la fecha. Uno de los principales logros es la grabación de tres discos con canciones a la patria, alusivas a la navidad y música religiosa. También se toman en cuenta las obras de destacados cantautores como Otto Belarrocha. Hicimos una grabación con los niños de Puerto Morazán que se envió a Bristol a un festival internacional de música. Nosotros hemos estado desarrollando una planificación para poder dar todas las herramientas pedagógicas posibles a los instructores de los coros. El próximo 29 de julio una representación de los coros escolares participará en una gala especial en el Teatro Nacional Rubén Darío. En el evento musicalizarán obras teatrales inspiradas en la identidad y orgullo de ser nicaragüense. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.